Navegando siempre en unas trocas pero bien tumbadas Suenan motores la placa marcada Por todos lados siempre en caravanas Siempre lo he dicho que somos quien controla el camino Quemando llanta en mi Chevy tumbada Unas son altas otras son bajas Hazte que ando siempre es la clave Y para que se ubiquen cinco manantiales Otro en el Burger Car Por todas las calles también las zumbamos por todo el valle Y donde quiera andamos siempre navegando Y andamos al tiro por todo cenanto Y pura estroca bélica en la red o teca Está en mi encima pan y de algo andan zumbando Y así suenan los corridones de su compa El duro era chivijón Oye Puro haste que anda club Hoy no más Rindos mamalones Bien firmes en exhibiciones Aquí la adrenalina corre y pura verga que nos parará Levantando firme es el nombre Por el terreno son veloces En caravana siempre andamos con las rolas que nos representan Y por Florida andan varios locos Allá en Palau, México andan otros Por todos lados nos ven a nosotros Hasta que ando rifa ya saben que rollo No solo es un club esto es familia y nos apoyamos cuando se necesita Y vamos para arriba sin dar más detalles hasta que ando siempre es la clave Ya, ya, ey Y ahí queda otra rolita para los del chapter Hasta que ando club Ya, ya Y un saludito para el junior Y para el camper Y también para los compas de fuerza latina Que andan sumando de parte de este que ando club De San Antonio, Texas El Doberache